Los actores María Valverde y Alex González, protagonistas de la comedia romántica Fuimos Canciones, que Netflix estrenará mañana, miércoles, han sido los invitados de Pablo Motos este martes en El Hormiguero. ¿Qué es la película de Juan Amacías? Con sus dos mejores amigas, aprenderán que el amor y la vida, a veces, pueden ser complicados. El Bulldog Dorado de tamaño real que unió a Alex González y María Valverde nada más comenzar el programa, Alex González ha detallado cómo conoció a María Valverde y ha contado una anécdota que une a ambos. La primera vez que nos conocimos fue por amigos en común y coincidió que ella se estaba mudando de casa y yo también y entonces estuvimos comiendo. Luego, por la tarde, fui a una tienda de decoración, vi una escultura de un Bulldog Dorado de tamaño real que me pareció muy bonita y decidí regalársela también a María y a su marido. Y ellos, que son muy amables, la aceptaron, ha explicado el intérprete madrileño. Y la seguimos teniendo, algo que no puede decir Alex, ha puntualizado la actriz madrileña. A ver un momento, compras un perro gigante, le regalas otro a ella, y el tuyo lo tiras, ha preguntado sorprendido Pablo Motos. Bueno, yo lo aguanté un año y pico, ha indicado Alex González, que adquirió ambas figuras en Los Ángeles y se trajo la suya a Madrid, aunque cuando llegó a la capital se deshizo de ella. Cuando llegué a Madrid, estaba viendo al perro y me dije, ¿pero en qué momento decidí comprar el perro y encima traérmelo desde allí? Entonces, les mandé un vídeo a María y su marido diciéndoles que me había dado cuenta de que era un regalo envenenado y que se podían deshacer de él, ha señalado el actor de 41 años. Sin embargo, María Valverde y su esposo, Gustavo Dudamel, conservan la escultura. Nos unió un perro dorado, ha destacado la intérprete de 34 años. Pablo Motos ha querido saber que les gusta más, hacer un regalo ellos o que les hagan un regalo a ellos. A mí ambas cosas, ha afirmado María Valverde. A mí también, ha asegurado por su parte Alex González. Me encanta que me regalen, pero disfruto mucho regalar, ha agregado la madrileña. A mí me gusta mucho regalar. Todas las ideas que llevas en la cabeza que llegas a la tienda y piensas que le hará mogollón de ilusión, aunque te llevas también unos chascos. Ha comentado el conductor de El Hormiguero, a quien la invitada ha preguntado si le gusta hacerlos a mano. Antes lo hacía alguna vez. Incluso hice una canción. Antes era más personal, ahora voy a tiendas, ha respondido entre risas el de Requena. María Valverde, convencida de que su padre era Freddy Mercury. El presentador del programa de entretenimiento de Antena 3 también ha relatado que con cuatro años de edad, María Valverde estaba convencida de que su padre era Freddy Mercury. Mi papá tenía bigote, le gustaba mucho Queen y desde chiquitita escuchaba la música. Entonces cuando vi el videoclip de You Want to Break Free pensé que era mi padre por el bigote. No sé, estaba muy confundida, pero me parece muy tierno, ha narrado la actriz para sorpresa de Pablo Motos y Alex González, quien le ha dicho que muchos señores tienen bigote. Pero mi papá era Freddy Mercury, ha precisado su compañera de reparto en Fuimos Canciones. María Valverde ha recordado, al hilo de Freddy Mercury y Queen, un regalo muy especial de su padre, grabó un videoclip en el que él hacía de Freddy Mercury. Ha sido uno de los mejores regalos de cumpleaños que he tenido, ha admitido. Sobre todo por lo que a mi papá y a mí nos une Freddy Mercury, ha añadido. Que regalo tan bueno, sin olvidar el perro de Alex, ha bromeado Pablo Motos Alex González y Toy Boy, no estaba preparado para hacer destripar después de bailar bachata y salsa, Alex González también ha hablado de su incorporación a Toy Boy y de El Turco el personaje al que da vida en la serie de Antena 3. Cuando me llamó César Benítez, productor y amigo, y me dijo que era Toy Boy, empecé a sudar y dije Dios mío, yo no estoy ahora para hacer destripar. Pero al final es otro personaje y estoy muy contento, ha manifestado para concluir el actor. Alex González enseña a María Valverde y Pablo Motos a bailar bachata, trancas y barrancas retan a María Valverde y Alex González en la boda al revés, Kira Miró se enfrenta a su vértigo en el hormiguero. Alex González